¡Ey! ¿Qué? ¡Pastable vídeo! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga MasterCore Madrid Y bueno, pues vamos a continuar Hoy tengo varias cosas que comentar, ¿vale? Porque estoy preparando algunas cosillas Y bueno, durante este episodio todas las iré comentando Ya sabéis que mientras vemos los partidos pues da tiempo de todo Bueno, aquí seguimos con nuestro equipo que tiene 96 espíritus de equipo Algún día, algún día tendremos 99 Que es el máximo Algún día, no sé cuándo será ese día, pero bueno No tiene que quedar mucho tampoco En fin, mientras llegamos pues vamos a ir metiéndole algunos suplentes, ¿no? Sí, yo creo que sí Cross estaba un poco cansado Podríamos sacar a Isco, a Isco por ejemplo, que lo veo aquí con ganas Podríamos sacarlo, podríamos retrasar a Modric Y poner a Isco de media punta a jugar con James e Isco Y alguno más, alguno más podría sacar Claro, pues... Sí, podría quitar a Sergio Ramos, que también anda cansado Y podría sacar a Varane ¡Adiós! Mirad lo que bajo con Varane 91 De 91 baja 88 Pues vale Pues vale Por cierto, tengo mocos, ¿vale? Tengo mocos Sí, parece que me he vuelto a resfriar Madre mía, es increíble No puedo abrir esto, tío Vale, ya, joder Me voy a sonar, ¿vale? Me voy a sonar, sí, sí Es lo que tiene hacer vídeos de 20 y tantos minutos Es que, si tengo mocos, me tengo que sonar los mocos, tío Puede ser molesto Pero para mí es necesario Es que si no hago esto, no puedo grabar el maldito vídeo, ¿vale? Y no voy a estar grabando todo el vídeo con los mocos ahí molestándome Vale, pues tenemos el primer partido Hoy es un episodio que te lida, ¿vale? Porque tenemos partidos contra Valencia, contra Sevilla Y contra el Feyenoord en la Champions Los tres partidos fuera de casa Y los tres partidos que ninguno de ellos es fácil Así que, cuidado Bueno, se puede decir que ya estoy un poco mejor A ver, lo que decía antes Tengo varias cosas que comentar La primera de ellas Estoy viendo que ahora Bueno, en el PES no Pero en el FIFA sí Estoy viendo que hay miniaturas un poco más curradas, ¿no? Un poco mejor hechas, ¿no? Y es porque un suscriptor, ¿no? Se ofreció, se ofreció a hacérmelas Y me está haciendo miniaturas y todo eso Y desde aquí, pues hasta las gracias Y nada, tendréis un canal en la descripción y todo eso Os pasamos si queréis Y nada, me está haciendo ahora los diseños Sobre todo de las miniaturas de Ultimate Team, ¿no? Sobre todo lo que me está haciendo Y también me ha hecho la nueva del modo carrera del Madrid Que veis que he cambiado a miniatura del modo carrera del Madrid Es porque me ha hecho una nueva, vaya Y la verdad es que me gusta más Que la que me hicieron Así que nada, es la que está puesta ahora Y bueno, también Eso por un lado, ¿vale? Darle las gracias a... A esta persona Y... Y nada Tenéis su canal en la descripción por si os queréis pasar Y después Otra cosa importante que ya comenté ayer un poco Es la serie de DS-11 Va a volver Va a volver Dentro de muy poco Hoy es 16 de octubre Pues... Antes del 30 de octubre Es decir, antes de que acabe este mes Antes de dos semanas Habré subido un vídeo De hecho, quiero que sea para el fin de semana que viene Pero no aseguro nada, ¿vale? Quiero que para el fin de semana que viene Quiero para el fin de semana que viene Quiero decir Subir un vídeo Explicando un poco la serie, ¿vale? Ya sé que muchos la conocéis Porque es una serie que hice por primera vez en FIFA 16 Y que voy a volver a repetir ahora en FIFA 17 Pero bueno, para todos los que han llegado nuevo Que son bastantes Pues... Haré un vídeo explicando un poco De que va a ir la serie y todo eso Así que nada Los que no sepáis nada Pues... Tranquilidad, ¿vale? Es una serie en la que Participaré yo Y participaréis vosotros, ¿vale? Bueno, todos los que queráis, claro Todos los que queráis Y tengáis una PS4, ¿vale? Los de Xbox lamentablemente la podrán Y los de PS3 y 360 pues tampoco Solo PS4 Pero bueno, como yo os digo Ya haré un vídeo para el fin de semana que viene Y explicaré un poco Cómo va a funcionar la serie Porque traigo bastantes novedades, ¿eh? Bastantes cambios Y también me ha preparado Este chaval Este suscriptor Que os he dicho antes Que me están preparando las miniaturas ahora También me ha preparado un logo para la serie Un logo bastante mejor que el que yo puse, ¿no? El que yo puse, pues a ver No soy experto en Photoshop ni nada Y el que me ha hecho oro Pues es bastante mejor A ver No me está gustando nada Cómo está yendo el partido Voy a sacar a Insigne Voy a sacar a Asensio Y voy a sacar a Morata Estamos en patasero Y no me gusta esto Bueno, pues eso es básicamente Lo que tenía que comentar, ¿no? El tema de las miniaturas nuevas Y el tema de 10-11 Que tengo muchas ganas de que llegue Pero todavía no, todavía no, ¿vale? Dadme tiempo Dadme tiempo Pero yo creo que la semana que viene Haré un vídeo explicativo, ¿no? Para antes de empezar la serie Para todos los que quieran participar y eso Y yo creo que en dos semanas Dos semanas espero haber empezado la serie, ¿eh? No aseguro nada Pero en dos semanas espero haber empezado la serie Vale, ahora lleváis con Cristiano Cristiano con James Cristiano de nuevo Intentaba conectar con Benzema No se han hecho los cambios Minuto 90 de partido Llegaba 0-0 Joder 0-0 no Un 0-0 no somos resultados Para nada Era necesario Sí, sí, sí Os lo aseguro Era necesario Era necesario Por cierto No tengo más españoles Espero que Espero no tener más moncos en El resto del vídeo Nada No se han hecho los cambios Porque ha estado Han estado 20 minutos en el balón Sin salir fuera Hombre del partido Diego Alves Lógicamente Y nos vamos con un empate de Mestalla No es el mejor resultado Para nada Y menos Y menos Cuando el Barça gana Al Celta de Vigo Que el Barça El Barça no gana en Vigo Tío, eso es mentira Si el Barça cada vez que va Se lleva 4 Tío Qué falso, eh Qué falso Ahí ha fallado el PS Bueno No hemos perdido aún Pero llevamos 4 empates Así no Así no Porque el Barça ya nos saca 3 puntos Y ahora nos enfrentamos a Sevilla Y ahora nos enfrentamos a Sevilla en Pizjuán Que es un partido difícil otra vez Así no ¿Vale? Así no Vamos a ver ¿Alguna novedad? Fin de la racha de 8 victorias del Real Madrid Llevábamos 8 victorias Buah Pues ni lo sabía A ver 1, 2, 3, 4 5 Al Barça 6, 7 y 8 Joder Llevábamos 8 partidos ganados Desde el empate contra el Betis Que no Que no empatábamos Pues nada Pues qué bien Qué bien Oye Pero a ver El partido de Mestalla Es uno de los más difíciles de toda Es uno de los más difíciles de toda la temporada Y ahora en Pizjuán Que es otro de los más difíciles Está bien Está bien la cosa Está muy bien A ver Vamos a Vamos a ver equipo Vamos a ver Hay que hacer alguna rotación Arriba Voy a cambiar La delantera entera Creo que sí Bueno creo que sí o no Porque a quién pongo aquí por Bale A Borja ¿Se saca a Borja o qué? Oye pues tampoco es tan mala opción Pongo a Morata y a la banda Sí venga que juegue a Borja Es que hay que darle descanso también a los jugadores Hay que hacer rotaciones A ver No voy a sacar a Isco Porque ha jugado antes Y está cansado Voy a sacar a Kovacic Y voy a sacar también a Casemiro Kovacic de media punta ¿Cuánto tiene? Vale tiene menos Pero da igual Puedo poner aquí de medio centro Y ya está Casemiro aquí Vale Y a Carvajal habría que quitarlo Sacar a Danilo sé que es un peligro Pero bueno Si eso es lo que hay También voy a sacar a Coentrao Y por último habría que cambiar a Bonucci Pero Pepe y Varane no están para jugar ninguno Pues nada No ya también le podemos dar descanso Vamos a sacar a Keylor Navas Sé que estoy yendo con un equipo plagado de suplentes De hecho titulares juegan Ramos, Kroos y Bonucci Son los únicos tres titulares que van a jugar Pero hay que hacer rotaciones Los jugadores andan cansados Y los quiero frescos para el partido de Champions Que es importante Creo que es importante Este de Liga también lo es Este de Liga también lo es Y teniendo en cuenta que no estamos primeros Pues más todavía Pero bueno tío Voy a darle prioridad a la Champions Viendo como estamos en la Liga Con cuatro empates Pues vamos a darle un poco de prioridad a la Champions Vamos a reservar a los titulares para ese partido contra el Feyeno Y ya está tío Eso es lo que hay Aún así yo creo que los suplentes son capaces de sacar esto adelante Bien Casemiro ahí Y ojo que tenemos a Borja Uff Borja Borja Si pasa no ha sido muy bueno Pero no pasa nada Acaba de empezar esto Bueno vamos a ver si somos capaces de ganar a Sevilla Ah tiene Kroos Kroos con Keylor Me gustaría Sé que no me da cuenta Sé que lo estaba comentando antes Me gustaría hacer una serie como 10-11 Pero en el PES Pero ese PES es más complicado tío Es que En el PES falta esa libertad para fichar a los jugadores que tú quieres No sé No sé En el PES Me gustaría hacer una serie con vosotros también Una serie con suscriptores Al igual que voy a hacer en FIFA Pero No me vienen ideas tío Es que es más complicado el tema del MyClub y eso No sé No sé No sé tío Tengo que pensar algo Tengo pensado desde hace un tiempo ¿Qué he dicho? Desde hace un tiempo Tengo pensado desde hace un tiempo hacer algo en el PES Al igual que hago en el FIFA Pero Aún no sé qué hacer exactamente Es que es más complicado el tema del PES El tema del MyClub En el FIFA En el FIFA Tienes libertad para hacer lo que quieras Pero aquí en el PES no Ha salido fuera Hostia pensaba que era gol Pensaba que era gol Bueno Ya pensaré algo Ahora con el tema ojeadores Con el tema ojeadores Sí que se tiene Un poco más de libertad Tampoco mucha Pero Un poco más de libertad A la hora de fichar Sí que se tiene Pero No sé si es suficiente Joder Joder el portero Joder con Sergio Rico La doble parada Que le ha hecho Insigne Madre mía Va a acabar la primera parte Hemos tenido cuatro ocasiones Bastante claras Las cuatro Y ninguna adentro No quiero otro empate No quiero otro empate No, no lo quiero ¿Vale? No lo quiero Ya pensaré algo Quiero pensar algo Quiero pensar algo No sé si seré capaz de hacerlo Espero que sí Bueno Vamos a seguir con la segunda parte Y vamos a ver si marcamos gol Porque de momento Hemos tenido cuatro ocasiones Bueno, cinco disparos Marca ahí Bueno Entonces han sido cinco Hemos tenido cinco ocasiones Y no hemos marcado Así no, ¿vale? Así no Kroos la pierde No, no Así no Así no, ¿eh? Vale, la tiene Borja La tiene Borja Borja dentro del área Borja 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 con Insigne Insigne Bloquear defensa No, me está gustando esto No, me está gustando esto Falta de Casemiro Joder Primera falta que hacemos Y amarilla Increíble No, no Increíble Vale Kroos Kroos, ¿qué haces? Bueno La roba Venga, la tiene Borja Borja Toca con Insigne 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 Toca con Borja Borja No sé qué ha pasado ahí Disparo de Morata Falta de Morata ¿Qué dices, tío? Tío, la mínima pita en falta Es increíble ¿Qué hago? Es que se nos va el partido Voy a sacar a Voy a sacar a Censio Voy a sacar a Censio Y es que no voy a sacar a nadie más Es que No, no, no No Confío en los míos Confío en los míos Por cierto También otra cosa que tengo que comentar A ver Ahora lo comento Cuando nos viene esto Vale Vamos a ver Robad el balón Robad el balón Milito 79 Insigne Insigne Tira para arriba Con Bonucci Tiene Kroos 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 Tira arriba Kroos, Kroos ¿Qué estás haciendo, tío? Tío, ¿qué está haciendo Kroos? Cuidado, cuidado Vale Minuto 87 La tiene Borja Borja toca con Asensio Asensio con Casemiro Kroos Kroos con Danilo La viene con Morata Morata en la banda Morata la ponen para Kroos Kroos dentro del área Kroos Kroos, ¿qué haces, tío? Kroos, Kroos Otro empate Pero esto es peor que el de antes Porque en este Hemos tenido un montón más de ocasiones Siete tiros Cuatro a puerta, tío ¿Cómo no hemos ganado? Y de nuevo Hombre de partido El portero del otro equipo En este caso Sergio Ríos Vale Increíble Lo que iba a decir Lo que iba a decir El Barça, ¿qué? El Barça ha empatado con el Eibar Bueno 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 Bien No aumentan su ventaja Con respecto a nosotros Con respecto a nuestro equipo Ahí veis que Un tercio de los partidos de Liga Lo hemos empatado Es que Es que Es que No podemos estar En un Real Madrid Con 15 partidos Y 15 goles En 15 partidos Es que No, 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 no 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 El Real Madrid no es así Y tampoco Un gol encajado en 15 partidos Eso tampoco tiene sentido Para un Real Madrid Eh No No Que está Que ya está fallando algo Y no sé No sé qué es lo que es Bueno Lo que iba a decir Que Esto es lo que pasa en el fútbol Cuando no eres capaz De marcar ni un gol Pero no me cabe duda De que es algo pasajero Efectivamente Eso es lo que pasa en el fútbol Cuando no eres capaz Ni de marcar un gol A lo mejor Tengo que bajar la dificultad Tío Pero es que Jugamos con esta dificultad También en los otros Tío Es que No sé No sé Bueno Lo que iba a decir He cambiado el nombre Del canal secundario ¿Vale? Eh Le puse el nombre De By Dark Spectre Y Youtube ¿No? Pero a mí en ningún momento Me convenció eso Y ahora Pues no sé El otro día viendo No sé Estaba viendo algo Y Y no sé Se me vino a la cabeza Lo de De Lo de poner De Y el nombre ¿No? Y entonces Le he cambiado el nombre El canal secundario Ahora se llama De Dark Spectre Sí Sí En vez de By Dark Spectre Youtube Porque no me convencía Ese nombre El nombre de mi canal secundario Así que nada Simplemente es un detalle ¿No? Al fin y al cabo Todo el mundo lo va a conocer Como Mi canal secundario Y ya está ¿No? El canal secundario De By Dark Spectre ¿No? Todo el mundo lo va a conocer Así Pero bueno Yo le he cambiado el nombre Y ahora sí estoy satisfecho Con ese canal secundario Ahora sí me gusta Ese Ese nombre Para el canal secundario Bueno Sé que no me viene a cuento Pero bueno Total Tío Mientras estamos aquí Pues comento Comento Tonterías Tío Comento Tonterías Hoy tengo partido Por cierto Sí Tengo partido Madre mía Un partido Un domingo Tío Es que Es que no No me apetece nada Pero bueno Ese es lo que hay Hombre Jugamos en el Konami Stadium Madre mía Qué gran estadio Bueno Tercer partido del episodio Llevamos un 0-0 Contra Valencia Llevamos un 0-0 Contra Sevilla Vamos a dejar Unos de tonterías Y vamos a ganar Este partido al menos Vale Uno de tres Uno de tres Tampoco estoy pidiendo mucho Madre mía La lleva James La pierde James Me parece muy bien Me parece muy bien Bien Roba Marcelo No La pierde de Marcelo Vale Roba James ahora Toco con Cristiano Cristiano con Benzema 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 Me están tocando Me están tocando un poco Los huevos Vamos a ¿Qué ha dicho Caut? ¿Qué ha dicho? Madre mía Pero por favor Que se escuí Toda la vida Madre mía ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Caut? O algo así ¿Qué le pasa Tío a Carlos Martínez? Madre mía Qué comentarista La lleva Cross Cross con Pepe La tiene James Tío Tirad para arriba Y vamos a marcar un gol Nada Va a acabar la primera parte De otra vez 0-0 No me está gustando esto nada No me está gustando esto nada Tío ¿Qué os pasa? Vale Corta James James con Marcelo Marcelo la pierde Y acaba la primera parte Eh No No ¿Qué le pasa al equipo? ¿Qué le pasa al equipo? Tío ¿Con qué facilidad Roban el balón ahí? La tiene Cristiano Cristiano con James Abre para Marcelo Marcelo con Cristiano Cristiano La pone Nada Se llega al Marcelo Marcelo con Cross Cross con James Dentro del área Toca con Benzema Y Benzema la tira afuera Eh No ¿Qué le pasa al equipo? Si están con Las mismas tácticas de siempre Tío Están jugando el once titular Quiero amado a Pepe Pero vaya Pepe no influye en el juego ofensivo Eh No No entiendo No entiendo tío La tiene Bale Bale va a lo largo para Carvajal Dentro del área Y la pierde Carvajal Qué bien Vale Carvajal de nuevo Con Benzema Benzema Pierde Benzema Tío ¿Por qué la pierden con tanta facilidad? No lo entiendo No lo entiendo 170 de partido Eh No 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 Es que No No Es que No estoy comprendiendo nada No estoy comprendiendo nada A ver Eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que ¿A quién saco? Voy a sacar a Morata Por Benzema Vamos a marcar un gol Y vamos a ganar este partido Vamos a dejarnos empates Y de tonterías No Espérate 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 con la contra de Feyeno Espérate con la contra de Feyeno Vale La cortan ahí Bien James con Cristiano Cristiano Minuto 78 Eh 79 Minuto 80 La tiene Bale Bale la pone Nada Los cambios no se hacen No sale el balón fuera Roba Modric Con Bale Bale con Cristiano 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 Da un pase de mierda Minuto 87 Caut otra vez Cristiano con Benzema Sale fuera Menudo pase de mierda de Cristiano Minuto 89 De partido Queda No queda nada No queda nada Ya está Se ha acabado Se ha acabado Empate a cero Empate a cero Están diciendo que yo estoy asumiendo Que yo estoy con Jugando defensivo Pero que defensivo Si yo estoy jugando como siempre Yo las tácticas no las he cambiado A ver Vamos a salir de aquí Mejor de partido Un defensa de Feyeno ¿Cómo acabamos en el grupo De la Champions Con este empate? Bueno ¿Acabamos primero? Bueno Algo es algo Algo es algo Eh Aún así Aún así Quiero Quiero ver Suprema fase de grupos De la UEFA Champions League Hombre Lógicamente ¿No? Hombre Sorteo de los octavos Sorteo de los octavos Sí Fiorentina Leicester Paris Saint Germain Real Madrid Joder Nos ha tocado El rival más difícil Seguro Seguro que era el más difícil de todos El PSG Que huevos eh Que huevos tiene el PSG Me pone con el equipo más difícil Voy a interpretar Y creo que me interpreto bien Que los de la derecha Lógicamente Son los primeros de grupos Vale pues De momento De los cuatro segundos El más difícil me ha tocado a mí Vamos a ver cuáles son Los otros cuatro segundos El Feyenoord que no me podía tocar El Dinamo de Zagreb En Nápoles Y el Sevilla El Sevilla tampoco me podía tocar Pero vaya Me podría haber tocado el Dinamo de Zagreb Me podría haber tocado en Nápoles Me podría haber tocado la Fiorentina Me podría haber tocado el Da igual Otro de los que ha salido Ahora mismo no recuerdo los nombres El Benfica creo que estaba por ahí Increíble Increíble Sí, sí, sí Increíble Sí, sí Increíble Nos ha tocado el más difícil El más difícil de todos Parece que nos quieren echar ya de De la Champions Vamos a ver esta estrategia Tácticas Tácticas Instrucciones de defensa Presión en la frontal En ningún momento veis aquí Que yo tenga nada puesto Defensivo Tengo aquí puesto contraataque Pase corto por bandas No entiendo No entiendo por qué ha ido tan mal De este episodio No lo entiendo Sinceramente No lo entiendo Bueno, vamos a avanzar Hasta el partido De la vez Y ahí lo vamos a dejar ¿Vale? No, no entiendo Pepe baja 84 Vale Pues Varane ahora Es el tercer central Se veía venir No, lo de Pepe No iba a aguantar mucho El Vitex Te ha ofrecido el cargo De director técnico Pues me voy a tener que ir allí A ver si allí Mi equipo marca goles Porque es que Tres partidos de este episodio Y cero goles Cero goles Cero goles Cero goles Cero goles en tres partidos Pero ni encajados Ni marcados Cero goles Tal cual Cero Cero Sin más Varane le quita el sitio a Pepe Y poco más En el siguiente episodio Empezamos con el Alavés Espero que ganemos al Alavés No sé si ha influido en algo El jugar fuera de casa Puede ser Puede ser Porque Si tenéis en cuenta Los otros empates Por ejemplo El del Vitex Fue fuera de casa Antes del Vitex Bueno Lo empate en casa Contra Real Pero bueno Aquí ganamos Fuera de casa También este empate Otro empate Fuera de casa Y antes de esto No hay nada De todos los empates Solo uno Solo uno Solo uno Ha sido en casa Y son Cinco empates ¿Cuántos empates son en Liga? Son unos cuantos Vamos a ver una cosa Son cinco empates Son cinco empates en Liga Más los dos de la Champions Son siete empates Cero derrotados en el momento Pero siete empates De los siete empates Seis han sido fuera de casa Algo tiene que ver El haber jugado Tres partidos Fuera de casa Pues nada Pues se va a convertir Esto en el FIFA El FIFA En la simulación Del FIFA Que le da ventaja A los equipos de casa Pues esto va Por el mismo camino Porque a ver Si llevo Quince partidos En Liga Y seis de Llevo quince partidos De Liga Y seis de De Champions Son veintiuno Más la Supercopa Son veintidós De veintidós He empatado siete Y de esos siete Seis han sido fuera de casa Algo tiene que ver En los partidos Fuera de casa Seguro En fin Es algo que ya Irémos viendo con el tiempo Pero yo creo que ya Hasta el episodio de hoy Con tres empates a cero Con tres partidos Fuera de casa Yo creo que ya con esto Demostramos claramente Que hay algo Hay algo Hay algo Como en el FIFA Hay algo Hay algo Que favorece a los equipos De casa Pero bueno Eso es algo Que iremos Confirmando más Todavía con el tiempo Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? El episodio Sin goles Estamos jugando Juego de fútbol Y no ha habido goles En tres partidos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós